Tumba la caña de Ibarito, tumba la Tumba la caña de Ibarito, tumba la Ya se acerca la mañana Ya viene saliendo el sol Vamos a tumbar la caña Al sol del ruido del tomo Tumba la caña de Ibarito, tumba la Tumba la caña de Ibarito, tumba la Levántate mamá y te Que ya viene la mañana Dame mi dulce café Que yo voy a tumbar la caña Tumba la caña de Ibarito, tumba la Tumba la caña de Ibarito, tumba la Tumba la caña de Ibarito, tumba la Tumba la caña de barito, túmbala 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 Tumba la caña de barito, túmbala